Y no sé por qué No hay mensajes en la radio Y el dinero flota en el viento Defendamos este amor Con la carne y el sudor Con el corazón Porque viene el pechazo Se terminó el video Hola, buenos días Mirta y Walter están saludando en este día especial De El Día del Amigo Y los 10 años de Radio La Bomba Que también sabemos que hay muchos Y muchos que nos escuchan de así Perfecto y que los cumplas Feliz Estoy para el cantando El soñando por cantar O el durmiendo por cantar Soñando Para lo que usted quiera Y yo sí Gracias, gracias Muy amable Feliz Día del Amigo Mari Información en Movimiento Información en Movimiento Bien Vamos a ponerme